Esto no es una crítica, porque es algo que la gente se pregunta. Usted estuvo en la jefatura de gabinete, ¿no? Sí. Cuando asumió ese primer día, se anunció con Jaime debido a la estatización. La estatización de aerolíneas. Sí. Y sigo creyendo que Argentina necesita una aerolínea estatal, de bandera, propia, que le dé además... No quería hablar de eso. Mucha gente se dice, bueno, estaba en la jefatura de gabinete, ¿no vio todo lo que pasaba alrededor? No, si hubiese visto, hubiese denunciado, Nicolás. Obviamente que, en todo caso, lo que sí sentía, y por eso a los 11 meses me fui, es que, digamos, no tenía el mismo vínculo que por ahí tenían otros, ¿no? De confianza, de lugar, de espacio. Habla de De Vido. De De Vido, de López, de Jaime, de un montón. Yo no tenía por ahí... ¿No había algo raro? No, no porque además yo era jefe de gabinete y el vínculo de ellos con el expresidente no se daba en la rosada, sino en olivos, ¿no? Pero al margen de eso, mire, yo tengo la satisfacción de que, por si había alguna duda, soy autor de la ley del arrepentido. O sea, la ley del arrepentido que hoy tiene la Argentina y que permitió que, por ejemplo, en la causa Cuadernos haya tantos arrepentidos de mi autoría junto a Graciela Camaño. Y a nosotros nos llena de orgullo porque le dimos un instrumento a los jueces para romper una matriz, en este caso, de corrupción contra el Estado, pero también sirve para romper matriz de corrupción en las organizaciones de trata, en las organizaciones de narcotráfico, en las organizaciones de inteligencia para estatales que en la Argentina las hay y no podemos negarlas. Entonces, es muy, muy importante que tengamos ese instrumento. Así como soy autor de la ley que elimina los fueros para todos los diputados. Con Margarita renunciamos a los fueros y dijimos, con Margarita Stolviser, y dijimos, bueno, invitamos a todos a renunciar a los fueros. No, los fueros son del Congreso, empezaron toda una discusión técnica. Bueno, aprobemos una ley. No quisieron aprobar la ley, pero no los de Unidad Ciudadana, los de Cambiemos. Porque también digámosle a la gente que hay cosas que hoy están en la superficie, que van a ser los cuadernos de mañana. Yo no tengo ninguna duda de que el decreto por el que Macri permitió contra la ley blanquear a los familiares de los políticos, va a ser los cuadernos de mañana, porque ese decreto se va a caer porque es ilegal.